Los Ramos, una comunidad de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, ubicada al noroeste de la cabecera municipal. La ciudad de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, ubicada al noroeste de la cabecera municipal. También como el día 13 le hacemos sus misas y así, si es esta, pues ven que se va a morir aquí. Entre los eventos de Los Ramos, destaca la fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua, a celebrarse el día 13 de mayo, pero por no interferir en su temporada de cultivo, en aquellos años la comunidad decidió llevarlo a cabo el día 20 del mes de mayo, que se celebra hasta la fecha. ¡Suscríbete al canal! La festividad consiste en mañanitas al Santo Patrono, misas, peregrinación, primeras comuniones, danzas, jaripeo, la quema de Castillo y finalmente el baile donde participan grupos del gusto de los habitantes. Hablar de Los Ramos es hablar de tradición, trabajo y cultura. Gobierno de los Tlaltenanguenses, 2016-2018.